Cantaremos, siempre cantaremos En la gloria de nuestro buen Dios En los cielos su trono se encuentra Y su nombre yo quiero alabar Porque el alto y sublime rey de reyes Desde el cielo me cuida con amor Que glorioso es cantar al rey del cielo El que habita aquí en mi corazón ¿Cómo es esto? Preguntan mis amigos Yo les digo que es un Dios vivo y real En mi alma siempre habrá el gozo Enseñar a su clima y hasta Dios En la tierra y en el cielo está En tu vida también quiere morir El presente está en todas partes Su presencia llena mi vida aquí Que glorioso es cantar al rey del cielo El que habita aquí en mi corazón ¿Cómo es esto? Preguntan mis amigos Yo les digo que es un Dios vivo y real Cantaremos gloria y aleluya Que glorioso es cantar al rey del cielo Que glorioso es cantar al rey del cielo Si supieras el Señor a los cielos Tu presencia no lo sabía estar Que en abismo se hiciera mi morada Cuando allí mi Señor presente está Oh Jehová tu presencia todo cubre En lo alto, en lo bajo y por lo que A tu nombre por siempre daré gloria Como tú mi Señor no hay nadie más Los niños y caros Nos mandamos a Dios Por sus maravillas, por su grande amor La voz levantamos y damos los El digno de ellos, nuestro gran Señor Alza nuestro canto, gloria, gloria a Dios Gloria en las alturas, a Dios el honor Alza nuestro canto, gloria, gloria a Dios Gloria en las alturas, a Dios el honor Los astros le alaban, las aves también Todo el universo la gloria le den Alza nuestro canto, gloria, gloria a Dios Alza nuestro canto, gloria, gloria a Dios A Dios el honor Alza nuestro canto, gloria a Dios Alza nuestro canto, gloria a Dios Alza nuestro canto, gloria a Dios Su Espíritu Santo, gloria, gloria, gloria a Dios Voy caminando feliz por los caminos de mi país Voy pregonando feliz por los caminos de Dios Voy pregonando de Dios, las maravillas que he hecho para mí Hoy pregonando de Dios, las maravillas que he hecho para mí Un canto de gracias por dejar de vivir Andando y mirando a lo lejos El tono del cielo, el tono del cielo en todo su esplendor Las cosas, aunque sean pequeñas, son las grandezas que hizo nuestro Dios Voy caminando feliz por los caminos de mi país Voy pregonando de Dios, las maravillas que he hecho para mí Voy pregonando de Dios, las maravillas que he hecho para mí Voy pregonando de Dios, las maravillas que he hecho para mí Voy pregonando de Dios, las maravillas que he hecho para mí Cantando ores a Cristo el Rey Grita con júbilo el Salvador Al Rey de la Gloria Supremo Bien Que obra el poderoso, consejero admirable Al mundo descendió Corrumpa el alma con gratitud La tierra toda brindaron La obra que Cristo mostró en la cruz Merece alabanza, gloria y aleluya Merece todo amor Hermano, ven, lo quieres hoy cantar Un himno de amor al alto Dios Consciente ser tu alma gratitud A quien murió, por quien la cruz Hermano, ven, lo quieres alaban Al reventor, amante salvador Con que de luz eterno manantial De vida, libertad y paz Levantaré mi voz al Jehová Levantaré mi voz al Jehová En la gloria del Rey Con manos fuertes me libertó Siéntome con los suyos Me llamo, hijo amado Su gracia me brindó Quiero cantar que Dios es amor Identificar de la redención Las buenas nuevas de salvación Anunciando a las gentes Que Cristo vive y reina Por siempre, aleluya Hermano, ven, lo quieres hoy cantar Un himno de amor al alto Dios Consciente ser tu alma gratitud A quien murió, por quien la cruz Hermano, ven, lo quieres alaban Al reventor, amante salvador Fuente de luz, eterno manantial De vida, libertad y paz Niño de adoración Eres bendito Dios De esta nueva canción Te brindo de corazón Santo, santo, santo Eres un Dios de amor Digno de alabanza Hoy te brindo de corazón Con gozo cantaré Para alabarte a mí Siempre me gozaré Porque tú estás en mí Santo, santo, santo Eres un Dios de amor Digno de alabanza Hoy te brindo de corazón Digno sólo eres tú Mi bendito Jesús, solo tú eres Dios, siempre te alabaré, santo, 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 eres tu Dios de amor, signo de alabanza, hoy te rindo lo. Amén.